Bienvenidos de nuevo a este espacio para la salud, al acondicionamiento físico El Quince Erna, el cual hoy vamos a tener una rutina muy agradable, más que todo para las mujeres, pero obviamente también la estamos trabajando con los hombres, que es el músculo de la cadera o el glúteo, el cual vamos a trabajar cuatro ejercicios, peso muerto. Como primer ejercicio vamos a trabajar elevación con la pesa en el abdomen. Como segundo ejercicio vamos a trabajar la cadera en cruz, en este mismo sentido muscular. Recuerden que estamos trabajando una rutina de cuatro de doce y en la doceava sección estamos sosteniendo el cuerpo arriba doce segundos o veinte segundos, el cual esto nos va a ayudar a que la cadera se contraiga más y haga más rompimiento de fríos musculares. Entonces como segundo ejercicio vamos con cadera en cruz. Cruza la pierna, baja, sube, arriba, cómode ese bien, sube, eso. Como tercer ejercicio vamos a trabajar el gancho con mancuerna, el cual yo diría que estaría entre los cinco primeros ejercicios más importantes de la cadera. Hablando pues de peso muerto y hablando de un instrumento con mancuerna. E igual, vamos a hacer cuatro de doce con un sostenido de veinte segundos en la parte de arriba. Como cuarto ejercicio vamos a trabajar un lateral hacia un lado con la mancuerna, el cual nos va a ayudar a la parte posterior de la cadera que es muy importante. E igual, vamos a trabajar cuatro de doce con un sostenido de veinte segundos. Hemos terminado por el día de hoy con esta rutina de cadera. Recuerden amigos, no es el que más peso alce, sino el que mejor lo haga para que pueda dar un proceso deportivo. Por su salud más se puede.